Dos tiempos bien distintos sirvieron de marco para la tercera victoria consecutiva de Racing sobre Fénix por campeonato uruguayo. Esta se concretó en el Parque Capurro, donde hubo un momento importante en la tarde. Ignacio Currais le manifestaba a su técnico, Nathaniel Revetria, que no recordaba nada. Ni siquiera sabía cómo iba el partido. No se recordaba un golpe que hubiera sufrido el exfutbolista de las inferiores de Nacional. El jugador fue trasladado a un centro asistencial privado y fue sustituido por Gianni Rodríguez. En esa primera etapa, y tras la salida de Currais, Fénix comenzó a manejar los tiempos del partido y fue más que su rival, con Héctor Acuña pivoteando. Caía Leo Fernández al borde del área y erraba el tanto Urruti en el mano a mano con Pablo Torres Agasti, el arquero de Racing. Pidieron falta sobre Fernández. Para mí no hay, se deja caer el 7, que venía de una gran actuación frente a Defensor. Y seguía atacando el conjunto local. La acción se cerraba con ese cabezazo de Gianni Rodríguez por el segundo palo. Y otra vez Acuña, siendo importante, bajando la pelota para que de frente llegara Juan Alves, que había pasado a jugar por el sector derecho tras la salida de Currais. Apenas y lo más importante que mostró Racing fue ese cabezazo de Araujo, fácilmente controlado por Denis. En el complemento, comenzó mejor el conjunto albivioleta. Y tuvo esta gran chance cuando Urruti escapaba de Torres Agasti, pero se encontraba con el caño izquierdo de la valla del conjunto de Sallago. Parecía que el complemento marcaba la misma tendencia de la etapa inicial. Sin embargo, Racing mejoró, Fenix no repitió, se cansó y comenzó a predominar el conjunto de Rodrigo López. Que además consiguió su segunda victoria consecutiva. Cuando en las primeras cuatro fechas del campeonato no había podido ganar, ahora sumó seis unidades consecutivas. Tiro libre de Stoll y pelota controlada por Denis en un momento del partido donde ya mandaba en la cancha el conjunto vestido de verde. Remate de Urruti, que luego fue sustituido. Buen derechazo del ex Peñaroli Cerro, la pelota pasaba cerca del arco de Racing. Centro desde la derecha y acá se pidió penal de Juan Alves. Para mí fue correcta la decisión del árbitro Jonathan Fuentes. El balón da en el pecho del número 24 de Fenix. Intentaba Araujo, el delantero racinguista. Y el balón daba en el pecho del jugador de los de Capurro. Más allá de que a algunos hinchas de Racing le quedaba la sensación de que la pelota daba en el brazo de Alves. Minuto 84, el del gol. Centro desde la derecha. Darío Denis que siguió de largo y aparecía Lara Chan, el mosquito. Nicolás Sosa para poner el único gol del partido. El que confirmaba en el marcador lo que se venía viendo en el campo minutos atrás. Franco Romero puso la pelota en el área y Sosa de cabeza la victoria para que Racing sumara de a tres y llegara a siete puntos. La misma cantidad de unidades que tiene Fenix. Gran victoria al Viverde en el Capurro. En la próxima fecha Racing juega en el Nassasi frente a Nacional. Mientras que Fenix visitará el Saroldi enfrentando a Rivas. Antes de ir a las polémicas recién nos llegaba un mensaje de nuestro compañero Javier Rodríguez que nos informaba lo que pasó con el futbolista Ignacio Currais. Recién veíamos esa imagen que la verdad que nos preocupó a todos mientras observábamos el partido. El jugador de la nada le dijo a su entrenador, Netanyahu Revetria, que no recordaba nada de lo que estaba pasando. Lo que había pasado recién, mejor dicho, en el encuentro. El técnico ahí tomó la decisión lógica junto con el médico de sacarlo y colocar a Gianni Rodríguez. Este futbolista de Fenix, el de realizar una tomografía en el sanatorio americano, que por suerte no arrojó ningún problema. En este momento está en el domicilio con algunos dolores de cabeza después de lo que ocurrió. Sigue sin recordar en qué momento fue del partido lo que sucedió o algún golpe que habría recibido durante el encuentro. Lo que está claro es que lo hemos visto varias veces con todos nuestros compañeros de producción. No hay ninguna imagen previo a que el jugador le dijera eso al técnico en el que nos hiciera pensar que un golpe, un golpe incluso en la cabeza, a través de un pelotazo o de un cabezazo hubiera generado todo esto. El jugador, repito, por supuesto está la información que nos entrega gente de Fenix. Se realizó una tomografía y no arrojó ningún resultado que en este momento preocupe. Pero lo van a seguir evaluando. Así que un abrazo muy grande, de verdad, para Ignacio Curráis, que pasó un mal momento en el partido de hoy. Vamos ahora a las polémicas que hay de los dos encuentros que recién mostrábamos. Liverpool sorprendía en el lateral. Zurdazo de Martín Alaniz. La pelota da claramente en la mano de Sergio Felipe. Debió sancionarse penal por parte de Héctor Martínez. Se jugaba el segundo tiempo en el Capurro y Racing era más que Fenix. Jugada protestada por la gente albiverde cuando intentaba Araujo y se encontraba con Alves. La pelota da en el pecho del número 24. Correcto, Jonathan Fuentes en dejar seguir tras la incidencia en el área albivioleta.